Bueno, hemos tenido la alegría de aportar en este tema que es la regeneración del parque infantil tras de la iglesia. De verdad nos alegra mucho porque creemos que hoy más que nunca los espacios públicos deben tener las garantías, los cuidados, que debe estar guardiado en este tema porque ahí están personas mayores, están niños, están personas que hacen ejercicios, o hay temas sociales, culturales, deportivos, por ende también nosotros nos hemos preocupado en este tema que este espacio tan lindo que tiene Girón debe estar mantenido. Por eso se están haciendo los graderíos, va a iluminación, también se va a hacer una caminera central y hacia la parte que es de la frente de los cuerpos de los bomberos, tenemos una caminera también a la parte alta y queda la otra caminera que da acá la salida junto a la casa del pueblo. Por otro lado también se va a mejorar los niveles de la cancha y los baños, va a haber un espacio también para que los niños puedan ser cambiados sus pañalitos, y también va a haber juegos biosaludables, va a estar incorporado también riego para la cancha, y creemos que estas condiciones van a permitir que este parque, conocido también parque infantil, va a dar las condiciones para que allí se den las actividades sociales, culturales, lo que es más el rescate de nuestra cultura religiosa como es la escaramuza, y también aportar a lo que es el tema cultural, social, deportivo. Por otro lado, aquí si quisiera llegar a la sensibilidad de los señores deportistas, por ejemplo, esa cancha con el gramado que va, también se va a cambiar la grama, no va a ser para poder hacer 20 partidos. Yo creo, necesitamos sensibilizarnos, entonces aspiramos que el uso debe ser debido en la manera en que pueda, la grama siempre está regenerándose, y por otro lado se incorpora también riego, por ejemplo, si se hizo algunas inversiones anteriores, fallaba la iluminación, no había riego, si hay drenes, pero no había riego, los baños no estaban funcionando, en ese sentido yo confío que con las intercomunidades se tenga que normar, reglamentar, espero tenerla, tengamos toda la sensibilidad, pero eso tiene que ser como alguien decía, el parque, el espacio bonito, sano, que podamos vender la alegría de nuestra ciudad, pero si tenemos las condiciones como está, más bien hay que hacer cerrado por el polvo y todo ese asunto, o la noche no hay tanta luz. En ese sentido yo creo que debe ser un apoyo de toda la ciudadanía, más las intercomunidades para cuidar, porque es de todos y tiene que estar en las mejores condiciones. El cuidado también va hacia el uso, en este caso ya no en el ámbito deportivo, sino más bien en actividades sociales, culturales. Hay una inversión importante, eso no lo podemos perder en un año o dos años, yo digo, será nuestra responsabilidad hacer que eso dure, hemos dicho con mucha pena, viene el circo y se monta con los camiones, cosas de eso, el circo, por ejemplo, ya no va a poder pisar allí, ya serán otros espacios, pero esto será netamente para la población, para el disfrute de la niñez, de los que vengan a visitarnos, tiene que ser un espacio, como digo, social, cultural, de integración, más no un centro de espectáculos de gran peso que dañe lo que hay en las inversiones allí. El financiamiento que tenemos es del Banco del Estado, son 292 mil dólares, 797, eso es un crédito del Banco del Estado que hemos logrado, somos el único, después de Cuenca, creo que el único cantón que hemos podido justificar un crédito de cerca de un millón de dólares que recibe Girón. ¿Esa deuda en qué tiempo deberá ser pagada? Esa deuda, no recuerdo el tiempo, pero está en mínimo entre tres años en adelante que se tiene que recuperar estos recursos, de tres a diez años entiendo que... ¿En un millón de dólares? Sí.